Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Soy David Heredia y vamos a analizar una de las muchísimas danzas barrocas que compuso Johann Sebastian Bach. De esta manera nos vamos a introducir en el estilo barroco y en la forma de plantear su análisis, un poco distinto al que estamos acostumbrados para los estilos clásico y romántico. Concretamente vamos a ver la zarabanda de la suite francesa número 3 BW 814 compuesta junto con otras cinco entre los años 1722 y 1725. La suite barroca es una obra compuesta por un conjunto de danzas, más comúnmente una pieza introductoria que se denomina como preludio. Todas las danzas se escriben bajo un mismo centro tonal. De entre todas las danzas, las cuatro más importantes y que aparecen casi invariablemente en todas las suites son alemandas, correntes, zarabandas y gigas. Cada una tendrá unas características rítmicas, melódicas y de compás distintas que las diferencian entre ellas y de las que hablo en los vídeos que podéis encontrar en el link que aparece en pantalla o en nuestro blog sinfonismos.com. Estructuralmente hablando, todas las danzas son iguales. Tienen estructuras binarias que se suelen denominar como forma binaria tipo suite, en la que a mitad de la danza tendremos una doble barra que divide en dos secciones la pieza. Como dijimos en los vídeos de teoría de la suite barroca, en la zarabanda encontraremos una especie de fraseo compuesto por una frase de ocho compases en la primera sección A y dos frases de ocho compases también en la siguiente sección A'. Las otras características de la zarabanda, de forma resumida, son las siguientes. Suelen estar escritas en un compás de 3x4 o 3x2 y en un tempo lento. Suelen comenzar de forma matética y melódicamente contienen un gran número de adornos en forma de trinos, grupeti o mordentes. La danza está escrita en la tonalidad de Si menor. Su sintaxis armónica, al igual que el resto de las danzas de la suite, suele ser bastante compleja ya que el ritmo armónico es inestable e inconstante en su duración. A pesar de ello, la zarabanda tiene un carácter más armónico y vertical que muchas otras danzas. Por lo tanto, y por ser estilo barroco, el análisis que os presento va a estar más centrado en el carácter melódico y en cómo se transforman los motivos principales con los que se construye toda la danza. Es decir, que el análisis será más bien motívico que fraseológico, ya que, como hemos dicho, sólo en la zarabanda podemos contar con una suerte de fraseo más o menos claro. Y es que la forma de presentar el discurso musical en el barroco no era organizado por frases como en el clasicismo y romanticismo, sino como un continuo desarrollo de breves ideas musicales en las que muchas veces resulta complejo establecer puntos cadenciales. A nivel armónico, cualquier danza tendrá una profunda riqueza, pero las modulaciones que se produzcan siempre serán a los tonos vecinos de la tonalidad principal. De hecho, durante estos ocho compases la música se desplazará desde si menor a la tonalidad relativa de re mayor. En este primer compás, como es costumbre en el maestro Bach, se establece el material melódico-rítmico protagonista. En cualquiera de sus obras, en el primer o primeros compases, encontraremos toda la información que se va a desarrollar después. Bach es, en este sentido, un artesano del discurso musical a través de un continuo desarrollo motívico y, por lo tanto, su música es siempre inestable, con una predominancia de la función transitiva y de desarrollo, a excepción de la expositiva inicial, en el primer o primeros compases. Vamos a comentar sus detalles. Podemos establecer tres motivos principales en este inicio de zarabanda. Sí, he dicho tres, pero solo he marcado dos, como M1 y M2. ¿Y ahora por qué? Vamos a empezar con las dos líneas melódicas de la mano izquierda. Tienen el mismo ritmo y la misma dirección. Es decir, que son paralelas y se pueden, por tanto, unificar como si solo fuese un motivo al que he llamado el M2. El M1, que está en la voz superior, se caracteriza por ser un acorde desplegado de forma ascendente a corcheas, para terminar haciendo una bordadura o floreo. Es muy importante tener en cuenta dos cosas a la hora de definir los motivos principales. Primero, que tengan un carácter cadencial, que caigan sobre tiempo o fracción débil y sean, por decirlo de alguna manera, conclusivos por sí mismos. Segundo, que tengamos muy claras sus características melódico-rítmicas, puesto que estas son las que tendremos que buscar desarrolladas e imitadas durante el resto de la obra y poderlas relacionar con los motivos originales. El M1 está desarrollado e imitado en los lugares que marco la diapositiva. Las repeticiones de M1 no tienen por qué ser literales, sino que pueden responder a cualquier tipo de imitación. Si queréis un repaso de los tipos de imitación contrapuntística, os dejo un enlace al blog para que podáis consultar la teoría. Volviendo a la zarabanda, vemos en el compás 4 una acorde de F sostenido mayor desplegado y, aunque le faltaría la bordadura para ser más exacto, lo consideramos como una imitación del M1. Lo mismo ocurre en el compás 8, en el que se despliega el acorde de tónica de RE mayor descendentemente y que nos vuelve a recordar al M1. El desarrollo de M2 es bastante más evidente. Si tenemos en cuenta que se trata de intervalos armónicos, es decir, verticales y no horizontales, de terceras paralelas, lo encontramos repetido en los compases 2 y 3, aunque comprimido rítmicamente a sólo negras. En el segundo pentagrama sigue estando a negras, pero las terceras paralelas se han convertido ahora en sextas paralelas, que se producen entre la mano izquierda y la voz interna de la mano derecha, que va por cierto sincopada, provocando retardos que acaban resolviendo en los intervalos que decimos de sextas. A nivel estructural, la sección A por entero encaja con el proceso compositivo que muchos teóricos denominan como Forte Spinum. Este se trata de un procedimiento en el que tenemos tres partes. Vamos a explicarlo y escucharlo a través de este fragmento. Escuchamos la primera parte, que denominamos como antecedente, cuya función es expositiva y nos presenta y enseña una o varias ideas musicales, que en este caso serían los motivos M1 y M2. La siguiente parte es el Forte Spinum. En esta parte central, que se llama igual que el propio proceso, las ideas principales se presentan en una progresión o se desarrollan y por lo tanto la función de esta parte es de desarrollo o de transición. En este caso la progresión está marcada con los corchetes en la pantalla. Vamos a escucharla. La progresión nos conduce hasta la tercera y última parte, que tiene función conclusiva y que denominamos como epílogo. Esta va a cerrar todo el Forte Spinum, todo el proceso compositivo al completo. Cabe señalar que el Forte Spinum es un proceso que se puede adaptar a unos pocos compases, o frase, o toda una sección entera. Es decir, que sus proporciones son variables. Y además no tiene por qué haber siempre un Forte Spinum, pero si las características del discurso musical o fragmento lo certifican, entonces podemos recurrir a esta terminología. Como no, tras la doble barra de repetición de la estructura binaria aparece la sección A'. Repetimos que como se trata de una zarabanda, esta sección contará con una división de dos subpartes o frases. Se puede observar, como es común en todas las danzas, que los primeros compases de la nueva sección comparten los mismos rasgos y motivos principales que el inicio de la danza. tonalmente la pieza se va a desplazar de Re mayor hacia La mayor, con el Sol sostenido como nueva nota. En el compás trece se le suma un Mi sostenido como sensible de Fa sostenido menor, la tonalidad de la dominante de la principal. Y ojo a detalles como el que acontece en el compás catorce, y que serán también habituales en la escritura de Bach. Me refiero al uso de una escala menor melódica, pero de forma ascendente. Es decir, las notas Fa sostenido, Mi sostenido, Re sostenido, Do sostenido, que forman Fa sostenido menor. Esta escala siempre se suele explicar como que es de carácter ascendente y que desciende con los grados sexto y séptimo naturales. Pero en Bach esta se utiliza con los grados alterados y de forma descendente. Algunos denominan a esta escala melódica descendente como escala Bach. Y por cierto, justo después de esta escala, hace la escala natural ascendente con las notas Do sostenido, Re, Mi y Fa sostenido. Vemos otra vez el M1 desarrollado. Entre el compás doce y el tiempo fuerte del compás trece, en la voz superior, está con el ritmo alterado, pero con la interválica casi intacta. También está repetido en el compás dieciséis, más la caída del compás diecisiete, que he cortado porque pertenece ya a la siguiente frase de la zarabanta. De nuevo, el M2 está mucho más presente a lo largo de la frase. Lo tenemos dos veces a terceras paralelas y señaladas en los compases nueve, diez y once. A partir del compás trece, está hasta tres veces repetido, pero como ocurría antes, cambiado a sextas paralelas. Señalar que en los compases trece y catorce tenemos una progresión en donde todo se repite a distancia de sexta ascendente. Es importante mencionarla por dos motivos. Primero, porque siempre aparecerán progresiones en las obras de estilo barroco. Y segundo, porque será un detalle relevante en un proceso que explicaré más adelante. La siguiente subparte o frase de la zarabanda coincide con el esquema que mencionábamos de ocho compases. Partimos de la tonalidad de Mi menor, la subdominante de la tonalidad principal, para volver a Fa sostenido menor, la dominante. En el compás diecinueve, cuando reaparecen las notas Sol sostenido y Mi sostenido. Entre los compases veinte y veintiuno, con un bajo a blancas que hace Fa sostenido Si, se marca la vuelta definitiva a la tonalidad principal de Si menor hasta el final de la danza. El primer punto cadencial que encontramos es el que acabamos de comentar en los compases veinte y veintiuno. Por cierto que además, este regreso a la tonalidad principal marca la entrada del M1 en su forma y tono originales. El siguiente y último punto cadencial de esta frase será el final de la danza. En cuanto al análisis motíbico del M1, está la imitación que resulta evidente que hemos mencionado en el compás veintiuno. El resto de imitaciones son por disminución, ya que el ritmo es más rápido, a semicorcheas. Además, en cuanto a su intervalica, algunas no respetan del todo el M1, pero sí conservan esa característica de moverse por intervalos disjuntos, como desplegando un acorde, y acabar realizando una bordadura. El M2 lo volvemos a tener con las terceras invertidas y escritas como sextas paralelas en el compás veintitrés. En su forma original lo tenemos al igual que ocurría con el M1 en el compás veintiuno, ya que se podría hablar ahí de una suerte de reexposición, entre muchas comillas. Igual que antes, tenemos que mencionar también a nivel estructural la progresión de los compases 17 al 20, que tiene una característica especial. Nos referimos a que los compases 17 y 18 son lo mismo que los compases 19 y 20, pero se han intercambiado las voces superiores por las inferiores y viceversa. Esto genera lo que se denomina comúnmente como contrapunto invertible. ¿Os acordáis que antes señalé una progresión que aparecía en la primera frase de la segunda sección? Era para que ahora entendierais mejor cómo encaja un Forte Spinum a través de toda la sección A'. Si sumamos las dos progresiones, la que hemos comentado antes con la del contrapunto invertible, tenemos ese gran cuerpo central del Forte Spinum. Eso sumado a que se pueden encajar los compases iniciales de la sección A' con un antecedente y que los compases del 21 hasta el final, como un epílogo, pues podemos decir que toda la sección A' encaja con ese proceso compositivo de Forte Spinum. Para finalizar, como siempre, os dejo con el esquema formal de la obra. Al tratarse de una danza de suite, su forma, ya hemos dicho, es binaria, vamos a hacer un repaso de las cuestiones interesantes que debemos destacar y analizar de una danza barroca. Lo primero y más importante es ver las características melódico y rítmicas que definen a la danza, para así poder clasificarla si así se nos pidiese, por ejemplo, en una prueba de acceso al superior, en un tipo determinado. Es decir, en alguna de las danzas principales de una suite. A nivel estructural, ha resultado que tanto la sección A, con sus 8 compases, como toda la sección A' con sus 16 compases, las hemos podido ajustar en un proceso de Forte Spinum, típico del estilo barroco. Aunque recordamos que no siempre se podrá. Por último, será importante realizar un buen análisis de las tonalidades por las que discurre la obra, así como encontrar sus puntos cadenciales y descifrar cómo Bach ha desarrollado los motivos principales a lo largo de todo el discurso musical. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y, lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!